Marí, Marí, Pupení, Pula, Mien, en nombre de la comunidad Wiliantú le damos la bienvenida, en nombre del Consejo de Loncos del Pueblo Raquel también le damos la bienvenida a todos para comenzar con el quinto Butatrabunche Raquel para celebrar nuestra cultura ancestral. Bueno, nos encontramos para celebrar nuestra cultura, como te decía, y es lindo porque no es un encuentro político sino que es un encuentro cultural, en donde disfrutamos de nuestra identidad, disfrutamos de las cosas nuestras y compartimos también con el público en general que quiere venir a visitarnos nuestra cultura y nuestro juego y bueno, muchas de las charlas que se dan, películas, charlas, va a haber talleres de cerámica también, o sea, de todo un poquito, de todo lo que tenemos un poquito, una muestra. ¿Sienten que han tenido un reconocimiento por parte del gobierno y de la comunidad pampeana en general en el último tiempo? Bueno, se viene trabajando mucho desde hace muchos años y yo creo que es lógico que se empiecen a ver resultados en algún momento. Se ha venido trabajando conjuntamente muy bien realmente, falta muchísimo todavía, ¿no? Falta cumplimiento de leyes, faltan un montón de cosas, pero se está haciendo, se está caminando y eso es importante sentirse escuchado. Para nosotros es muy importante porque las comunidades se acercan, intercambiamos experiencias y la verdad que este es especial porque hoy fuimos a la mañana a restituir los restos a Chapalcó, fue una ceremonia muy importante para nosotros, es un hecho histórico para los pueblos indígenas en la Argentina porque estaba hablando con Rafael Curtoni y me comentaba que no es normal que se haga esto, sobre todo la restitución de restos al lugar a donde estaban. Nosotros, eso fue un encuentro casual, digamos, de los trabajadores de Vialidad, se acercaron los antropólogos y fueron a hacer los estudios y se descubrió que esos restos tienen 3.090 años y son de los ancestros de la nación rancucho, de la nación mamulche. Fuimos a Colonia Mitre donde el gobierno tomó posesión de las 5.000 hectáreas de la Colonia Pumer para entregárselas en donación, que es un tema que veníamos peleando desde hace mucho tiempo. Nosotros hoy podemos decir que en comparación a otras provincias, a otra situación de otros pueblos indígenas en Argentina, nosotros podemos decir que en la provincia de La Pampa la restitución de tierra es un hecho, podemos decir que la restitución de restos óseos es un hecho, o sea, que la política indígena en La Pampa se está aplicando. Tiene que ver, por supuesto, con la lucha del pueblo ranquel, que es un pueblo muy aguerrido y que venimos hace muchos años luchando por nuestros derechos.